Hola mis chicas, ¿cómo están? Les traigo un update de este set que subí ayer a YouTube. Les voy a dar un update ya que veo que tienen muchas preguntas, muchas dudas. Tengo varios mensajes en mi DM de Instagram, en mi mensaje de Instagram. Y un par de mensajes por email, hay un par de personas que me escriben atrás de mi email. Y tenía un par de dudas. Y primero que nada, quiero aclararles que el gel que yo utilicé de John Neo no es para ese tipo de aplicación. Yo fui la que utilicé para ese tipo de aplicación por la simple razón de que una de las compañías que están en tendencia ahora mismito, que tienen esto, el 123 Go, como le llaman en tendencia, es Ineo Couture. Yo tenía buena experiencia y mala experiencia con los productos de Ineo Couture. No me sentía como gastar dinero tanto en comprando el kit de ellos de 123 Go. No me sentía como hacer esa inversión en sus productos, especialmente cuando la mayoría de los productos de ellos no te ofrecen garantía cuando ellos te los envían. Si se pierden el correo o algo así, ponlo así, perdiste el dinero. Yo estuve evaluando las técnicas de ellos con los productos y ellos han utilizado tres diferentes tipos de geles cuando ellos hacen la aplicación 123 Go. Cuando ellos no, cuando él, porque es solamente uno, Max. Entonces, me di de cuenta que él utilizó el Base Coal de Ineo Couture. Entonces, el Base Coal utilizó el gel de construcción y utilizó otro tipo de gel que tiró nuevo hace poco que yo lo tengo. Y son tres tipos de geles, nada específico. Entonces, me di de cuenta que ellos no tienen un gel específico para este tipo de aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo ver esto, yo me di de cuenta que al no tener un gel específico, como acabé de decir, ellos están, como me dice, jugando con los geles, como trabaja, como este gel trabaja para esto. Y según lo que yo visualicé, no hay nada especial en el gel con la aplicación. Es solamente de la manera que el gel, cuando se seca, pega la uña de arriba con la uña tuya. O sea, eso es todo, trabaja como un tipo de pegamento entre medio. Entonces, yo dije, pues, yo puedo usar cualquier tipo de gel. Eso sí que les quiero aclarar una diferencia. Están los geles que le llaman Soak Off. Esos geles son los que tú puedes remover cuando tú pones las uñas en acetona y se remueven rápido. Están los geles, los hard gel, los geles duros, que son los geles de construcción. Esos geles son más difíciles de remover. Lo bueno es que duran más. O sea, tu aplicación dura más. Por esa razón, yo escogí ese gel específico de John Nail. Es un gel Soak Off porque no estoy segura si me quiero quedar mucho tiempo, estar experimentando con las uñas, si no me gustan. Quiero tener la ventaja de removérmelas rápido. Así que, cualquier cosa que no me gusta, obviamente, como ya dije, las meto en acetona y fácil. Si usas el gel duro, el gel de construcción, obviamente tienes que limar. Y no es algo imposible de sacar, pero obviamente consume más tiempo y es más tiempo. Pero si eres una persona que quiere que las uñas te duren un mundo, obviamente usa el gel de construcción. O sea, el hard gel. Ambos van a funcionar igual con la aplicación. En cambio, eso sí, el gel de construcción va a ser un poquito mejor para la aplicación porque es más pegajoso, más durito y no tienes que hacerle tanta presión porque cuando tú haces este tipo de aplicación, unas cosas que te tienes que asegurar es que no queden bobos, burbujitas. Con el gel que yo utilicé es más líquido, tengo que presionar más para que se vayan las burbujitas y poner bajo la luz. Con el gel duro, solamente tú agajas un poquito por par de segunditos nada más para que la luz seque y saca la mano. A lo último, puedes introducir toda la mano y que se terminen de curar todas. Pero es una aplicación fácil. Otra cosa que yo utilicé el base coat ante el gel de base pueden utilizar de su preferencia y los nail tests pueden utilizar de su preferencia siempre y cuando sean duras. Las que yo tengo son duras. Yo no veo nada especial en un producto especial. Yo veo que este tipo de aplicación lo puedes hacer con cualquier tipo de gel, sea hard gel. Lo puedes hacer hasta con un gel de base, con un base coat. Con eso también lo puedes hacer. Cualquier gel que tengas en casa lo puedes utilizar para pegar estas uñas. Lo que va a ser la diferencia es la preparación de las uñas. O sea, usted tiene que limar su uña para quitarle los aceites. Empuja de esa cutícula para atrás. Decide atraer la uña, sea con un poquito de alcohol, con lo que tenga en la casa. O sea, hacer la preparación antes de la aplicación. Y una cosa que yo recomiendo es el primer, lo apliquen si ven en el video en la parte abajo aquí, obviamente para que pueda agarrar más y le quites un poquito el brillo de la uña. La uña como vieron, obviamente antes de pintarla, quítela en el brillo de arriba porque si no, no le va a durar la pintura. Cuatro días con ella llevo. Cuatro días, ellas se sienten duras. no, miren, dura, todas duras. Yo soy una persona que tengo tres muchachos, yo agarro todo, yo, yo, yo soy salvaje y yo le pongo las uñas a todo. Lo que yo digo que no haga, lo hago. Vamos a abrir una lata, la uña, hago todo y hasta ahora ningún problema que se me parte, se me dobra, nada, se sienten duras, duras todas mis uñas. No se sienten nada de diferencia, no se sienten cutículas molestando, nada, ellas se sienten como si me hubiese ido al salón, me las hubiese hecho y así mismo salí. Me encantan y esto es algo en verdad que recomiendo especialmente si tú no tienes el tiempo, yo no tengo tiempo, si ven la mayoría de mis videos, mis uñas están que yo parezco que limpio piso, no que yo hago uñas. Así se ven siempre mis uñas y no es porque porque no me guste, es porque en verdad no tengo tiempo y si ustedes también ven la rutina de uno y cosas así, a veces uno no tiene tiempo para nada pero si querían saber qué tal me gusta, qué tanto brega, excelente. Le devolví la pregunta a quien a quien me preguntó, a quien me preguntó, vuelvo y repito, a quien me preguntó cuántos días llevo, llevo cuatro días hasta ahora ningún problema, me encanta y creo que este va a ser mi nuevo método para yo hacerme mis uñas. Quien otra persona me preguntó si el gel, vuelvo y repito, aunque le pueden dar para atrás, pero vuelvo y repito, el gel no es para eso, pueden usar cualquier tipo de gel y obviamente cualquier pregunta no duden en en comentar abajo, me pueden tirar el DM de Instagram, me pueden tirar a mi email que muchas personas se sienten más cómodas y me escriben a mi email, yo con mucho gusto le contesto y en lo que pueda yo darles ayudo y obviamente si no has visto este video, voy a dejar el link debajo, no este video, si no has visto el video, me refiero, el video del que yo estoy hablando, voy a dejar el link debajo para los que ven este video y no han visto el otro y a los que vieron el otro pues síganme en Instagram, en Instagram normalmente yo posteo los trabajos que yo he hecho y posteo muchos diseños de uñas y nos estaremos viendo por mi canal hasta pronto, bye chicas.